¿Qué es la Croacia? Yo básicamente me dedico a la Croacia simplemente como para quitar toda esa ansiedad. Se siente un vacío, una adrenalina y uno quiere cada vez más. ¡Feliz! Mi nombre es Steven, me defino como un deportista que amo mucho ese deporte, La Croacia, el parkour. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos empezamos a juntar y empezamos a coger experiencia. Gracias por ver el video. Desde eso venimos cada ocho días. Por ejemplo, uno está por ahí con un compañero, empiezan a charlar, a hablar, a joder. Como una familia. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, yo tiro mucho vicio. Lo que hace que deje el vicio, yo me dedico a esto. Y esto genera una sensación que no me hacía sentir la droga. Para mí es mejor esto que otras cosas. Para mi futuro, a Croacia, a Croacia y más a Croacia. Un poquito de trabajo, pero más que todo yo quiero es la Croacia. Dedícame a eso. Somos conmigo, vamos conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Je! ¡Ya ha comenzado la subida del nivel! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Sneijder Álvarez Arias, tengo 16 años y lo que hacemos es a Croacia, aparte de eso lo que hacemos, pues lo que yo hago es estudiar, mantenerme en la casa y principalmente estos servicios en la casa. La Croacia para nosotros ha sido el más importante proceso para nosotros, porque para nosotros nos ha regido, nos ha hecho muy buenas personas y todo eso. Nosotros nos ganamos la vida principalmente con la Croacia, ¿en qué sentido? En que nosotros nos marchamos en un semáforo, esperamos a que cambie a rojo y hacemos una especie de espectáculo de corto tiempo en un semáforo a intercambio de plata, por así decirlo. Y pues lo hacemos continuamente y con eso nos ganamos la comida después de entrenar, la gaseosa. ¿Qué cambiaríamos de la situación de la ciudad? Pues poder visitar partes donde es prohibido hacer o donde uno no puede ir por desconocido, porque sería muy bacano ir a hacer un recorrido por todo, por ejemplo por muchas ciudades. Frente al futuro yo espero algún día que me puedan llamar doble de riesgo y también ser uno de los mejores en el mundo. ¿Y por qué doble de riesgo? Porque no me gustaría hacer muchas escenas de riesgo, a mí me gusta mucho el riesgo. Aún unira, a mí me gusta mucho el riesgo, a mí me gusta mucho el riesgo. ¿Qué uição de la espera de latitla falan? ¡Eso que es este! ¡Eso que es este! ¡Eso que es este país! ¡Háganlo! ¡No se muenten que se cambie! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Eso que es este! 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 ¡Canciente! ¡Así me gusta! ¡Eso que es este! ¡Es que es este! ¡Puede que es este! Gracias. Es que tengo el pie jodido. Gracias. 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 No lo echan al gano, no lo echan al gano. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no lo veas! Mi expectativa debía de llegar por ahí tipo... 30, 40 años y ya que todo me duela. No, pero sí, yo sé que de viejito me va a hablar todo, pero pues vale huevo, me gusta hacer eso. ¡Ay! ¡Ay, esa gonorra! ¡Como soy una mortal! ¡La chimbada, pues yo soy esa mortal! ¡Suscríbete al canal! ¡All I want is your love, you never say it! ¡All I want, all I want, all I want is your love, you never say it! ¡You never say it! ¡You never say it! ¡You never say it! ¡Ay, eso es lo que te gustó! Primero que todo, mi nombre es Marlon Alexis Jaramillo. Yo empecé porque yo era muy drogadicto y yo quería dejar las drogas. No haces todo el perico, me tenía demasiado flaco. Y no, yo pillaba que mi hermanito practicaba y se le quitaban ansiedades y yo me puse a practicar. Y vine el primer día, empecé y me saqué mortal. Me tiré un poco de vaina. El mismo día también me jodí las rodillas, pero pues me quedó gustando. Es que uno entre más se caiga, más le gusta. Y más avanza. Cada vez que usted saca algo, o sea, ya le tiene menos miedo al piso, menos miedo a este acerrín, para seguir tirando otras cosas nuevas y ya coge como más nivel. Básicamente uno acá recocha con todo el mundo. Todo el que practica este deporte es una recocha en el lejo de madre. Vea, ustedes pueden ver, cualquiera de todos ellos, de un momento a otro empieza a recochar y todos, todos se pegan. Y no, eso no pasa muy bacano. Así que hay mucha gente, uno cada vez tiene más moral, uno se ambientiza más. Y entonces así entre más personas como que sean moral y saca uno más y progresa cada vez más. Steven, Steven es el que más moral nos da a todos. ¿Por qué? Porque es que él siempre mantiene esto animado y siempre nos da como la inspiración como para sacar cosas nuevas. Siempre se moraliza con uno. Mi mamá le parece muy bacano porque básicamente con eso dejé el vicio. y pues es algo sano. La biblioteca nos ha ayudado mucho porque por medio de ellos ya estamos en el momento pues para presentar una... pues en las fiestas de GENE íbamos a hacer una presentación allá y pues muy bacano. Ya así nos promocionamos y pues cada vez nos van a llegar más propuestas y ya después uno que sabe que le paguen. La ciudad, son muy pocas partes de acá de Medellín que están propias pues así. Más que todo el coliseo de gimnasia pero allá básicamente a uno le toca es pagar porque ya para entrar por medio del índere es muy duro encontrar la oportunidad. Entonces ya a uno le tocaría básicamente pagar y esa es la misma. Cuando hay, hay. Cuando no, entonces tampoco le puede. ¿Y por qué entonces escogieron este espacio? Porque pues es un espacio puede a veces huelar maluco y todo pero uno puede caer en la cabeza y no le pasa nada. Uno puede caer muy feo, no le pasa nada. Eso sí queda golpeado, molido pero para ellos se caigan en pavimento así a ver qué le pasa si quiera la cabeza, si quiera un hueso. Entonces mejor esto acá. Aquí muchos de los que hay son porristas. Todos practican en el estadio lo que practican allá lo pasan acá, lo mejoran y ya después se saca pavimento y casi todos acá. Pues por no decir todos porque es prácticamente todos los que semaforean. Todos sacamos todo acá y ya vamos para el semáforo. Pues ha sido muy bacano. La primera vez uno siente los peores nervios del mundo. Uno entra al semáforo y uno la aumenta en blanco. Nada más los parceros le van diciendo nada más, tírese una cosa, tírese la otra. Y la gente como que lo pillan y se nota todo perdido. Está la primera vez. Pues al principio es mientras a usted le coja la confianza. Ya la gente después lo pilla a usted bien así confiado. Uno mete la moral, uno está plaviendo, gritando como para que la gente espabile y lo pille a uno. Ya cuando lo miran a uno y uno empieza a tirar, ya después usted termina las acrobacias y pasa la colaboración de la gente. Hay unos días que va muy bien, sí, pero hay otros que va mal. Pero pues esas son las cosas. Eso es lo que uno siempre tiene en cuenta. Mi nombre es Gilmar Daniel Jaramillo. Tengo 16 años. Yo practico acroacía en forma en forma desde este año. Tengo 16 años. y 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 Gracias por ver el video.